Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy sí nos tocó un día increíble. Pero antes de seguirles contando cómo seguimos en Ecuador, vamos a darles un par de recomendaciones para cuidarnos entre todos del coronavirus. Recuerden que hay que lavarse bien las manos, desinfectar las superficies de contacto, salir lo menos posible y si lo haces, mantener la distancia mínima indicada y entre todos. Así, quédate en casa, vamos a combatir al coronavirus. Volcares increíbles, ríos que nos atraparon la camioneta y no podíamos salir, oso y una persona increíble que nos marcó para siempre. Tanto tuvo Ecuador, tanto vivimos ahí que no nos alcanzó para meternos en un solo video. Antes que nada, no se olviden de darle like al video, de suscribirse si no están suscriptos y denle a la campanita para que les llegue la notificación. Hoy vamos a seguir y les contamos la segunda parte de lo que vivimos en Ecuador. Poniéndonos un poquito en contexto, ya estábamos en la Amazonía ecuatoriana y teníamos que ir para Quito por la troncal amazónica. Estábamos manejando y a unos 130 kilómetros de Quito hay una bifurcación de la ruta a la altura de Narupa donde nos paró un policía y nos dijo que no podíamos avanzar. ¿Qué pasó con el puente? Se cayó un puente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir igual. No nos importó nada. Queríamos aventura. Rutas despejadas. No iba a haber nadie, o sea, íbamos nosotros solos. Por esto es que ayer estuvimos parados en Baeza sin saber si íbamos a poder hacer los 100 kilómetros que nos separan de Quito o teníamos que volver otra vez hacia el sur, hacia Cueca, no, perdón, hacia Baños y hacer 450 kilómetros. Espero no tener que bajar a empujar porque esto es un asco. ¡Más rápido! Se me queda el auto, se nos queda el auto. De hecho en Baeza, bueno, un policía ya directamente anulado el puente y nos dijo que teníamos que esperar al día siguiente para ver si Vialidad podía despejar la ruta y ahí avanzar. Desprendimientos. ¡Tierra firme! La verdad que una travesía total, pero después de dos días de recorrer todo ese barro, toda esa agua, pudimos cruzar la cordillera y llegar a lo que fue el balcón de Quito, Pifo. Un lugar increíble. Nuestros amigos de Viajándose Puede Sanar nos habían dicho que podíamos llegar a ese lugar. La verdad que queda unos 25 o 30 kilómetros de Quito. No éramos los únicos, sino que había más o menos unos 11 o 12 proyectos viajeros más y realmente armamos una comunidad, ¿no? El lugar era increíble, era espacioso, era súper tranquilo. Como dijo Guille, era un balcón que por las noches se veía todo Quito iluminado, hermoso y además tenía un montón de historias. Durante las noches cenábamos juntos, la fogata esa de hecho no se apagó por 26 noches. El tema es que vino Guille, no le di bola. Y nada, se fue a entretener con un pequeño jueguito. El fuego nunca cesaba. Pero bueno, todo eso que se había generado también era posible porque el anfitrión es una persona increíble y de un corazón enorme. Muchos viajeros que pasaron por ahí y tuvieron su estadía hablaban de la experiencia Lucho. ¿A dónde estamos yendo Lucho? ¡Oh, sé, bueno! ¡Para allá! ¡Hola! Y más o menos por ahí va la cosa. Nunca te aburrís, siempre hay cosas para hacer. Desde ir a buscar truchas para tirar en un lago para que Guille pesque, hasta poder experimentar con la madera, desarrollar habilidades que uno no sabía que tenía. Realmente jugamos como niños. No había ningún momento para aburrirse. ¿Se acuerdan que el otro día les conté que este lago tenía truchas? Bueno, no son naturales, sino que el dueño de todo este lugar puso un par para que los chicos puedan pescar. Piensen también que de los casi cinco meses que estuvimos en Ecuador, dos meses y medio los pasamos ahí. Íbamos y volvíamos porque realmente la casa de Lucho se volvió nuestra casa. Estamos aprovechando y disfrutando que tenemos cocina, mientras tomamos un delicioso café. Estamos haciendo el desayuno para nuestros amigos viajeros. ¿Contarán como un viajero lava la ropa? La técnica es muy precisa. En mi mansión de ruida, con mi palo de golf, en mi lavarropas. Ahí, toqui, 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 toqui. De alguna manera, cuando nosotros ingresamos a Ecuador, ya lo empezamos a vivir diferente. No solo por lo que nos daba el país, sino porque también nosotros habíamos adquirido cierta madurez en el ser viajero. Siempre algo que aprender, algo que deconstruirse, algo que ir adaptándose. Pero dentro de todo lo habíamos encontrado como cierta vuelta de tuerca. Pero, por otro lado, las ventas ya no iban tan bien como siempre, entonces hubo que replantearse qué íbamos a hacer con Rodando por ahí. Piensen de que ya en Salinas no nos fue bien con los alfajores. Después intentamos varias cosas en pifo y nada se vendía. Intentamos comida, intentamos artesanías en madera y hasta intentamos arcos y flechas. Y este es el arco del cual sacamos de la arte. ¿Sí o no? ¿Quién? ¿Ya le disto? ¡2400! ¡Yo voy por el guille! O sea, si nos siguen en Instagram o en Facebook, se van a acordar de esa época porque subíamos muchas cosas, muchas historias, mientras practicábamos, los hacíamos y competíamos sobre todo. Entonces, ese momento coincidió con el momento que YouTube empezó a monetizar. Digo yo, ¿no? ¿Hablo yo? ¿Cómo habrán notado? ¡La concha de tu madre! ¡Vaca, vaca! ¡No, vaca! ¡No, vaca! ¡Sale de la concha de tu madre! Empezamos a tomar otro rumbo y a darle más bolilla, tanto a YouTube como a las redes sociales. Le metimos ficha a lo que es este canal que están viendo ahora, a lo que es el desarrollo de redes sociales y también nos animamos a hacer los canjes. Porque si hay algo que aprendimos en esta vida viajera es que hay que hacer lo que a uno le gusta hacer y con eso financiarse. Volviendo a Pifo, piensen que estuvimos solamente la primera vez más de un mes. Entonces, pasaron muchas cosas y muchos amigos de por medio. Por ejemplo, estuvo el cumpleaños de Marita y como los al mundo ya estaban volviendo desde Colombia, que estaban pegando la vuelta para Argentina, también les dijimos que caigan a lo de Lucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que salimos a la cancha! ¡Buen día! Estudiando. Sí, estoy en un caballo. Para un caballo un poco grande. Y como ellos tenían que seguir bastante rápido, decidimos que los íbamos a acompañar hasta la frontera sur de Ecuador. Porque no sabíamos cuándo es que los íbamos a volver a ver. Así es como, luego de Pifo, llegamos en primera instancia a Puerto López, más o menos por quinto o sexta vez, y entre playa, gran compañía, festejé mis 30 años. Al día siguiente, nos fuimos a conocer una playa que creímos que nos íbamos a perder. Porque, para preservar su naturaleza, no permiten que entren mascotas, no permiten que, por ejemplo, uno lleve shampoo o jabones. Ni comida, ni siquiera comida. Llegamos al paraíso. Luego seguimos bajando, pisamos montañita, que estuvimos dos noches, pasamos el cumple de un viajero, llegamos a Salinas, que estuvimos un día. Y por fin, llegamos de nuevo a Arenillas. Arenillas, recuerden que era la reserva ecológica que nos había recibido la primera vez que pisamos Ecuador. Esta vez la encontramos diferente, porque había un montón, pero realmente un montón de viajeros, tanto en auto como mochileros, a tal punto que fue necesario organizarnos y manejar los quehaceres para mantener el lugar limpio y en condiciones. Bici, hoy tocó. De volver un poquito de lo que nos dan, vamos a estar limpiando el baño de mujeres. Pero también nosotros decidimos al mediodía cruzar para Perú. ¿Para qué? Para hacer compras, porque creíamos que iba a estar más barato lo que es Tumbes, que es la frontera, aunque no fue tanta la diferencia, pero también nos sirvió para renovar los 90 días en Ecuador. Y también nos reencontramos con nuestros amigos de Manos a la Ruta, que los habíamos despedido en Quinoa, Perú. Juntos volvimos a ingresar a Ecuador y esta vez ya directamente arrancamos hacia el norte por Panamericana. El objetivo era conocer el Chimborazo. Es un volcán que es el más alto de Ecuador y es el punto más alejado del centro de la Tierra. Así que teníamos que ir. Apuntamos, logramos entrar al parque, pero bueno, no nos pudimos alejar mucho de la entrada porque en primera instancia, el primer refugio es a 20 minutos manejando en carro. Y ni la Cango iba a querer subir, ni Ettore podía entrar. Y había tanto viento que no pudimos ni siquiera pasar la noche ahí. Entonces, buscamos un lugar más reparado, más abajo, y dormimos en una estación de servicio. En Río Bamba, en una estación de servicio, y nos despertamos encontrando que hay una feria, así que les vamos a mostrar un poco. Es un poco impresionante cómo se escuchan los animales. Imaginar que varios se venden para ser comidos, pero ahora los ves vivos. Pero bueno, en fin, es la parte que no ves, quizás de la vida así más rural, y lo que no ves cuando compras la carne en un supermercado. Como que el código es que cada animal atado es animal que se vende. Que ya una persona nos pidió que le regalemos Ettore, y tres nos preguntaron el precio. Pero no, Ettore no se vende. Entonces, después de haber conocido otro color más de Ecuador, que es la sierra, caímos de nuevo en pifo, como no podía ser. También, o estratégicamente, está cerca del aeropuerto, y estaba por llegar nuestra visita. Pero, mientras esto pasaba, que estaban llegando, nos pusimos a, hiciste más arcos y flechas, el juego de ajedrez, que se lo seguimos usando, y finalmente llegó. ¿Quién llegó? ¿Cuál es la visita que llegó? Mi papá. De nuevo. Bueno, Lucho, con esto que le decimos, de su enorme corazón que tiene, le cedió su casa, para que Jorge pudiera estar tranquilo. Jorge es el padreillo. Pero bueno, nosotros también queríamos mostrarle, a Jorge, cómo es que Ecuador nos enamoró, y queríamos llevarlo de acá para allá. Así que nos tuvimos que poner a negociar, organizarnos, y decidimos que juntos, íbamos a conocer, el mercado de Otavalo, que es un mercado donde las comunidades indígenas de la zona, venden sus productos, y realmente te querés llevar todo, porque todo es hermoso. De ahí recibimos una invitación, del primo de Lucho, para ir a la Hostería San Francisco. ¿A dónde estamos? Jorge. Hola, estamos en la Hostería San Francisco. Que estuvo bueno, porque llegamos y el pueblo estaba de fiesta. Hubo el concurso de belleza de burros, carrera de burros, chancho en cebado, y por último, una carrera con obstáculos de caballos. Y mientras la banda toca, un par bailan. De vuelta hacia Quito, visitamos la mitad del mundo, que es un complejo turístico, que queda justo en la línea del Ecuador. Lo loco de todo esto, que es pet friendly, entonces pudimos disfrutar los cuatro, además del monumento, que está justo, justo, justo en la línea. Tiene también un museo etnográfico, es todo un complejo, tiene un trencito hermoso. ¿Ahí adelante es primera clase? Sí. No, es porque no es para adelante, acá es lo que viene. Qué suerte que tiene, yo no puedo ver nada para adelante, estar acá. Lamentablemente llegaron los días y tuvimos que despedir a la visita, y obviamente volvimos a Pismo. Pero acá iban a seguir las aventuras, porque entre que tuvimos que apagar incendios forestales, cumplimos... Yo. Sí, yo no fui. Cumplimos un año de viaje, que no es poca cosa, Héctor también tuvo que visitar de nuevo el veterinario. Sí, había una pitbull en el campo que lo tenía de hijo. Entre amor y odio había días que se amaba, pero había días que se piruleaba y... ¡Pomba! Así que un día lo mordió, tuvieron que darle siete puntos, y nosotros inventarles un cono para que él no se saque los puntos. Pero bueno, además tuvimos la oportunidad de ir a acampar a una laguna de Páramo, y resolver o intentar resolver el misterio de la lata de atún. Ayer nos robaron la comida del desayuno, y creíamos que eran perros, pero no son perros, porque encontramos la lata colgada. Bueno, desaparece una mochila que tenía todo, migas de pan, había un ketchup, y estaba así cortado en diagonal, el triangulito que siempre queda. Vale la pena aclarar que estamos en un lugar que si bien hay huella de auto, es un campo privado en lo más alto y recóndito de todo Ecuador. Así es ahí, a todos. Así es ahí, a todos. Así es ahí, a todos. A ver, ¿movieron las pruebas del lugar? Sí, movió. Esto estaba aquí. Más alto, así ahí estaba. Aquí. Chucha. Así estaba. Ve la salsa de tomate, como dijo, de duende, huevón. Ve, huevón. Esa y las migas de pan. Estamos en el medio del Amazonas, en las orillas del volcán Reventador, el cual no se ve porque está nublado, y vamos a guardar acá hasta que se retire la nube, mientras jugamos con Ettore y comemos fideos. ¿Por qué comemos fideos? Porque no tenemos nada más. ¿Cuánta plata nos queda en efectivo? Nada. Estamos en el Parque Nacional Callambe, yendo a Callambecoca. 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 Callambecoca pide que vayamos en extremo silencio para ver animales. Somos los primeros en entrar a los senderos, así que quizás tengamos tuerte. El Parque Nacional está en el medio de la Amazonía. Podemos ver osos, podemos ver pajaritos colorados, podemos ver muchos tipos de monos, entre ellos el actor de ¿Qué pasó allá? Una anécdota de color que nos pasó antes de ir para el norte fue que nos quedamos atrapados en la orilla de un río. Estamos en el medio del Amazonas, y casi adentro del río. Que encima estaba en creciente. O sea, no podíamos sacar la camioneta porque la habíamos bajado al costado de la ruta. No podemos salir, vamos. Bueno, el plan de la estaca no funcionó. Entonces, plan B, cadenas. Ese último escalón que se ve ahí, nos falta subir, y después ya... El río casi nos encierra el caminito porque nosotros dormimos acá atrás y después no podíamos salir. Obviamente salimos porque la camioneta está acá. Y festejando eso vamos a hacer un torneo mundial de fotografía a la mariposa. Foto o filmación, yo por las dudas filmo. Miren qué bonita. ¡No vale, Guillermo! ¡Eso es trampa! ¡No vale que espanten mis cosas! Mis mariposas. A ver, Victoria. Victoria hace el trabajo. Seguíamos, seguíamos ruta. Ya teníamos muchísimas ganas. Ya estábamos enfocados. Queríamos Caribe, queríamos llegar a Colombia y vivirla. Comiendo comida en la ruta en la sierra ecuatoriana. ¿Qué estás comiendo ya? Estamos comiendo fritada, perdiendo aproximadamente 10 años de vida por cada pedazo de carne frito que comemos. Y viene así en esta bolsita un dólar, más o menos unas tres papas, la carne y esto que no me acuerdo cómo se llama. Así que arrancamos hacia la frontera. Hicimos Lago San Pablo, que si bien habíamos pasado en modo turista mientras íbamos con el papá de Guille, queríamos hacerlo ahora como viajeros. Luego, de nuevo, encontramos otro hermoso lugar para pasar la noche en Laguna y Aguarcocha, Yanibarra. Y de ahí ya estuvimos... Ah, nos enteramos que habíamos que esperar el fin de semana porque iba a haber elecciones en Colombia y las fronteras iban a estar cerradas. Así que el lunes, finalmente, cuando estuvo todo abierto, cruzamos al nuevo país, Colombia. Pero eso va a venir en el siguiente video. Les agradecemos muchísimo habernos visto hasta acá. Los esperamos la semana que viene para contarles sobre Colombia. Recuerden que cualquier consulta o sugerencia que tengan nos lo dejan abajo y nos pueden contactar en nuestras cuentas de redes sociales. Muchísimas gracias por vernos y hasta la semana que viene. Chau. Estoy a seguir.